bienvenidos misternology a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el unboxing a esto able basic que significa auriculares básicos como podemos observar estos son los xiaomi auriculares básicos miren la cajita mi gente como viene acá así como se ven acá en la caja así mismo son los auriculares si bajamos por acá vemos que trae una letra en china pone que de carga o sea este que está aquí es el que de carga bluetooth 5.0 y independiente o sea conexión independiente si volteamos la cajita por aquí vemos acá que dice o sea el key de carga la caja de carga lo mismo acá bluetooth 5.0 y la independencia de los auriculares si volteamos por acá atrás mi gente vemos lo que son algunas de las especificaciones como lo que es el tiempo de carga aproximadamente de una la batería tiene una capacidad de 43 miliamperios la carga el tiempo aproximado de una hora punto 5 o sea una hora y media tiempo de carga en llamada aproximada o sea cuatro horas de uso tiempo de carga un stand-by 150 horas tiene o sea se puede cargar las 5 puntos watts 100 miliamperios batería del litio la conectividad etcétera así como podemos ver acá atrás lo que es el código de barra más de en china producto datos bla 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 por acá podemos ver no se atrae lo mismo por acá abajo nada bueno gente vamos a sacar los auriculares de la caja vamos a abrirlo por acá arriba vamos a abrir acá sacamos los auriculares miren cómo vienen vamos a ponerlo por ahí vamos a ver si hay algo más aquí bueno aquí en la caja no queda nada más lo que vamos a hacer es poner la cajita por aquí vamos a poner la cajita por este lado vamos a dejarla ahí y vamos a tomar la caja de donde vienen los auriculares vamos a ver si hay algo por aquí aquí vemos que viene lo que viene lo que es el manual vamos a ver manual manual un manual xiaomi acá de este lado en inglés del otro lado en chino vamos a ponerse manual por ahí acá ya está vacío no trae nada más por acá volteamos vamos a sacar el que aquí a que están los auriculares vamos a ver qué más trae en la caja por acá vemos la la goma de repuesto que trae vamos a abrir vamos a abrir la fundita vamos a ver lo que trae acá vamos a sacarla vamos a sacar las comas si pueden observar podemos ver que trae dos pares de repuesto de goma una como ven unas comas más grandes y otra comas más pequeña sea eso dependiendo como te ajuste en tus oídos entonces tú usa la que más te convenga vemos que trae este jueguito vamos a entrar en la fundita de nuevo vamos a ponerlo ahí en la fundita ahí va todo y vamos a tirarlo por ahí vamos a ponerlo por ahí entonces ahora mi gente vamos a sacar lo que es los auriculares miren cómo vienen acá miren cómo vienen por acá vamos a retirar lo que es el que sacamos este plástico lo ponemos por ahí vemos acá que tiene la marca xiaomi bien definida mirenla ahí mi gente vamos a sacar los auriculares por acá vemos que trae la apertura para abrir le damos vuelta por acá por acá vemos lo que es la conexión a la carga el pin de carga si pueden observar mirenlo este pin de carga hay micro usb y sin mucho que hablar mi gente vamos a sacar los auriculares déjame ver por acá abajo veo que tiene unas cuantas letras pero no se reflejan bien ahí vamos a dejarla ahí y por acá adelante cuando tú lo conectas la carga por acá te enciende un bombillito por acá entonces vamos a sacar los auriculares miren cómo viene acá miren bien miren cómo viene vamos a sacarlos miren acá cómo es el que la caja de carga miren cómo es acá tiene los contactos para la carga así igual de este lado miren cómo viene vamos a dejarla por ahí la cajita y vamos a mostrar lo que son los auriculares acá están miren cómo vienen traen su protección antirrayones ya después que lo esté usando le puede quitar eso y acá vemos que trae una protección para que o sea no carguen mientras vienen nuevo ya después que lo va a usar tiene que quitar esta protección de aquí para que cojan carga en la caja porque si no no te van a cargar y cuando se descarguen tú creerás que tienen algún problema pero no quítale estos sellitos que traen acá y nítido para encenderlo solo presionamos lo que es acá estos son como unos botones palpables o sea se siente tope cuando lo da presionamos acá vamos a presionarlo los dos vamos a ver si tienen carga bueno este ha encendido miren la lucecita ahí como ve este se enciende si ahí están encendidos como vemos ya ahí lo que hay que hacer es buscar en el bluetooth de nuestro teléfono y conectarnos desde que nos conectamos ya empiezan a funcionar este al parecer no tiene carga parece que se apagó si este le falta carga al parecer si este le falta carga bueno mi gente hasta un próximo video espero que les haya gustado adiós